Por suerte pudimos trabajar durante todo el año recopilando todo tipo de información respecto a la historia de nuestros tres clubes que son los que fundaron a Quimza la historia de los dirigentes, por supuesto, de los jugadores bueno, todo para luego plasmar un libro que refleje los 30 años de Quimza que es la continuidad histórica de estos tres clubes Santiago, El Inti y Estudiantes que son el origen de Quimza y nosotros planteamos en el libro y esto es lo que intentamos plasmar en estos 30 años de historia de Quimza fundamentalmente que somos la continuidad y que queremos cumplir con los objetivos, las metas de nuestros fundadores que es crear una institución que sea pujante que sea representativa de la historia del basque de nuestra provincia y hemos intentado y creo que lo que van a venir después de nosotros como dirigentes tienen la obligación de continuar estos postulados de nuestros dirigentes de hacer todavía aún más grande a nuestro club así que en el libro se refleja obviamente todo lo de cómo se gestó y bueno, la historia hasta el año pasado, digamos de lo que hoy es Quimza se va a hacer la presentación del libro en el Centro Cultural el día miércoles a las 19.30 horas así que están todos invitados, los aficionados para asistir a la presentación del libro Sí, bien, es una institución joven tiene mucho camino recorrido, ¿no? y muchos logros que se han conseguido Sí, la verdad que sí la verdad como toda institución tiene su rica historia de sacrificio, de esfuerzo primero de la visión de los dirigentes de los tres clubes de tomar una valiente decisión de luego explicar a sus asociados de que era necesaria la fusión y después también de encarar un proyecto ambicioso y esto implica, por supuesto, que los primeros pasos han sido dificultosos, como toda fusión para después, pasado ese corto tiempo entre todos los que en ese momento que yo debíamos sumer después en ese momento de dudas de ir de marcha y contra marcha muchas veces porque los primeros resultados no eran positivos deportivamente pero lo cierto es que nos pusimos todos a trabajar a mí me convocaron para acompañar